El príncipe Harry y Meghan Markle hacen balance del Baby's Hour solidario y se refieren a su hijo como Baby's Asics. Por primera vez el príncipe Harry y Meghan Markle se refieren a su primer hijo como Baby's Asics y aprovechan para agradecer a miles de fans sus donaciones solidarias. Queda poco para que Meghan Markle salga de cuentas y dé a luz a su primer hijo con el príncipe Harry. Un momento sin duda muy esperado. Por ello han querido agradecer a todos sus fans la movilización solidaria a partir del Baby's Hour online que iniciaron a través de su cuenta oficial de Instagram el pasado 30 de marzo. Los Royals han hecho balance sobre el dinero recaudado y se han referido por primera vez a su bebé como Baby's Asics. En nombre del duque y duquesa, y Baby's Asics, muchas gracias, señala la publicación de la cuenta de Instagram's Asics Royal. El mensaje de agradecimiento llega una semana después de que los simpatizantes de la pareja donaran fondos a organizaciones benéficas para niños y padres, como The Lunchbox Fund, Little Village, Belchild y Baby's Baby. Gracias a estas sumas de dinero. Lunchbox ahora puede proporcionar 100.000 comidas calientes a los niños necesitados en Sudáfrica, Little Village cuenta con ropa y juguetes nuevos, Belchild puede proporcionar más de 300 horas adicionales de atención especializada a niños gravemente enfermos, y Baby's Baby ha recibido más de 5.000 productos como cunas, libros y mochilas.